Soy un fan del festival desde Cabanesha. Es mucho de agradecer que Elmira sí que tenga esta apertura hacia propuestas más híbridas. Me gusta mucho que haya una posibilidad dentro de este contexto de traer un trabajo que es escénico. El milieu de música electrónica y de imágenes digitales se rassemble y se entrecruise. La gente que viene a escuchar la música, a ver los visuales, tiene un interés. No solo vienes a escuchar, sino también vienes a aprender. Me gusta cuando las cosas visuales son muy buenas, muy bien en el espacio. He estado en la escena por un tiempo y esto fue un highlight para mí, realmente. Cuando no hay banda que juega, cuando está todo en un laptop, necesitas algo para mirar, a menos que danas tan duro que tus ojos están cerrados. La gente que viene a hacer una of beendilla que tiene. Gracias por ver el video.